Vamos a otras informaciones. Durante esta jornada el presidente Piñera anunció la construcción de un hospital en Colina. Sí, así lo señaló el mandatario, quien anunció este nuevo hospital que va a beneficiar a los habitantes de la zona norte de la región metropolitana en la comuna de Colina. Al respecto, el mandatario señaló que después de un largo estudio y de haber analizado todas las oportunidades, el hospital se va a construir en Colina, pero va a estar muy cerca porque se va a situar donde convergen las tres comunas del sector norte de Santiago. Esto es Colina, Lampa y también Quilicura. El recinto será un hospital de alta complejidad que tendrá especialidades como ginecología, pediatría, medicina interna y geriatría, con más de 360 camas y una inversión de 230 millones de dólares. Pero para esto habrá que esperar hasta el 2025, año en que se va a estar listo. Se busca con este nuevo recinto asistencial la descongestión del hospital San José en Independencia, que atiende a la población de las comunas de Huechuraba, Recoleta, Quilicura, Colina, Lampa y también Tiltili.